Un grupo de africanos y haitianos irrumpieron en la estación migratoria siglo XXI de Chiapas la mañana de este jueves en demanda de ayuda humanitaria y que el Instituto Nacional de Migración les otorgue el pase de salida. Los migrantes salieron de las instalaciones de la Expoferia Mesoamericana de Tapachula y se trasladaron a la sede de la estación migratoria, debido al tiempo que permanecen a la espera de atención y, según ellos, migración no se las ha proporcionado. En medio de la crisis migratoria que se vive en la frontera sur, los conflictos e intentos de fugas de alrededor 700 migrantes que se mantienen en el albergue temporal de la Feria Mesoamericana han improvisado tendederos de ropa, dormitorios en galeras bajo temperaturas superiores a los 36 grados centígrados. La falta de planeación, organización y atención en materia de salud por parte de las autoridades federales ha provocado la desesperación de los extranjeros, situación que los ha orillado a protestar para exigir condiciones básicas idóneas. La atención ha sido mínima a las mujeres, niños y hombres que han salido de sus lugares de origen con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Su principal problema es que ellos no tienen el ansiado documento para transitar, un documento que les permite llegar a la frontera norte, que sabemos que ya está cerrada, pero ellos están detenidos y con la zozobra de que no les dicen quién, cómo, a qué horas y dónde les van a entregar el documento que está contemplado en la ley. Los migrantes permanecen durmiendo en el piso, en colchonetas al aire libre, mientras otros se mantienen sentados en este albergue, que más bien se ha convertido en prisión, donde tienen que pasar entre 20 y 40 días en condiciones deplorables, en espera del oficio de salida que avale su legal estadía en territorio mexicano. Mientras esperan, los niños y mujeres viven un infierno, encerrados en estos sitios, de donde no se les permite salir. Según el Instituto Nacional de Migración en Chiapas, cuenta con una capacidad para atender a 1.500 personas en el edificio de la Feria Mesoamericana, donde se encuentran cerca de 500 a 700 migrantes africanos, asiáticos y de Haití. Esta extensión temporal del Instituto Nacional de Migración ha albergado a ciudadanos de Haití, el Congo, Ghana, Nueva Guinea, Bangladesh, Brasil, India, Nepal, Camerún, Sri Lanka, Eritrea e incluso de Honduras. A 48 horas después de la denuncia de migrantes africanos y haitianos en la frontera sur, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que se les brinda una dieta especial con tres comidas al día, además de servicios de salud y áreas verdes para su esparcimiento. Con información de Juan Manuel Blanco, Ángel Gómez, Meganoticias. Gracias.